Advertencia, la siguiente y la mayoría de las batallas subidas a este canal están enteramente basadas en épicas batallas de rap de friquismo de Gayblade y Epic Rap Battles of History de Nice Peter y Epic Lloyd. Si pese a esto, quieres venir a comentar que este video se copia de otro o algo parecido, puedes depositar tu comentario en la sección de A Sigred no le importa una mierda. Sin más que decir, disfruta del video. Duelos legendarios de rap de la historia. Broly versus Broly. Comienza. Me lo dices en verdad, que me tengo que enfrentar. Tiene mi cara y mi nombre y no para de gritar. Seré yo, no lo creo, pues me puedo controlar. Además que soy canon y no otro relleno más. Mi película fue un éxito, revivió la franquicia. Soy puro de corazón y tú eres pura malicia. Tengo amigos que me quieren, no estoy solo como tú. Por favor, ya supera tus recuerdos con Goku. Kakaroto, Kakaroto, es lo único que dices. Un psicópata con traumas y sin finales felices. He ganado este combate y además sin transformarme. Ahora viene tu respuesta y que piensas contestarme. Kakaroto, 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 Kakaroto. Kakaroto, Kakaroto. Kakaroto. ¿Te sientes bien, narrador? ¿Pero qué pasa? Eh, Broly, ¿te sientes bien? Cacarolto, cacarolto, cacarolto Parece que está sufriendo un colapso Eh, ¿hay algún médico aquí? Parece que tendremos que proponer la batalla para otra ocasión Mientras arreglamos esto, Broly, ve a pelear contra Madara Te avisaremos cuando esté, sin más que decir ¿Quién gana? ¿Quién exigen? La decisión es tuya Duelos, legendarios Dios, The Rap de la Historia Duelos, legendarios Duelos, legendarios